De los 45 alumnos, 30 han solventado el curso de Administración y Finanzas, englobados en la fase denominada IELO, y otros 15 han finalizado su aprendizaje en Actividades Auxiliares de Comercio, en el marco del programa Excelencia. El alumnado ha completado unos itinerarios de inserción sociolaboral que han comprendido clases teóricas especializadas, contenidos transversales, tutorías y prácticas en empresas. Durante su formación han percibido una beca mensual cercana a los 400 euros. CRECE Empleo también aporta cobertura económica para la contratación de los equipos técnicos responsables de la Administración y Docencia de los cursos. Este plan, en su primera fase, ya impartió este año otras cinco acciones formativas en la línea sobre las siguientes especialidades. Operaciones básicas de restaurante y bar, organización y gestión de almacenes, operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos, operaciones básicas de cocina y organización del transporte y distribución. En conjunto, en estas cinco especialidades se formaron 77 vecinos del municipio. Diputación, en la segunda fase, que se ha clausurado este jueves, ha querido dar un salto cualitativo en las nuevas materias impartidas. La formación en Administración y Finanzas conlleva módulos dedicados al emprendimiento, de manera que su alumnado esté capacitado para abrir su propio negocio a la conclusión del aprendizaje, mientras que el curso de actividades auxiliares de comercio propicia la formación necesaria para superar posteriores evaluaciones en las que se pueden homologar o certificar las competencias adquiridas. En suma, entre los cinco oficios de la primera fase más los tres de la segunda, en la línea son 122 personas las que han mejorado sus competencias profesionales en el marco del Plan Crece Empleo. El presupuesto agrupado de todas estas acciones se cifra en 671.243,92 euros, financiado por el Fondo Social Europeo, que sustenta el 80% de esta cuantía, más recursos propios del IEDT de Diputación.